Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengo el gran gusto de darles la bienvenida al Seminario de Investigación Educativa, evento académico organizado por el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California a través de la coordinación de investigación y posgrado de nuestro instituto. Muy buenos días por acá, en este lado del continente y muy buenas tardes por Europa, particularmente en España, Madrid, desde donde se encuentra nuestra invitada para este seminario, el cual hoy tengo el gran honor y lo digo con toda sinceridad de coordinar. Bienvenida, doctora Sara Mandía Rubal. Hoy nos va a deleitar con la conferencia titulada Identidad Digital, la importancia del perfil académico investigador en las ciencias sociales. Antes de darle el uso de la voz a la doctora Sara Mandía, quisiera leer de forma muy, muy breve, de verdad muy breve, una semblanza curricular. La doctora Sara Mandía Rubal es diplomada en biblioteconomía y documentación en el 2011 y licenciada en documentación en el 2013. Ambas actividades académicas, ambos grados fueron obtenidos por la Universidad de La Coruña y con esta última titulación obtiene los reconocimientos académicos al premio de la excelencia académica de la Universidad de Coruña y el premio fin de carrera de la comunidad autónoma de Galicia. La doctora Sara Mandía Rubal también está acreditada con experiencia laboral en el sector de la información y la documentación y ha trabajado en diversas instituciones, mencionaré solo alguna de ellas. En la propia Universidad de La Coruña, en el Senado de España, en el Parlamento de Galicia, en el Consejo Superior de Deportes, en la Biblioteca Nacional de España y también la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. La doctora Mandía actualmente se desempeña con funciones del servicio de documentación y comunicación en la Fundación de Investigación Biomédica Hospital Universitario de Getafe y como responsable del mismo. Por eso, en la invitación que se les hizo, la doctora Mandía tiene, digamos, esta categoría de investigadora independiente, una categoría muy utilizada recientemente por investigadores noveles quienes están formándose un futuro en el ámbito de la investigación de diferentes ciencias, diferentes áreas y que siguen trabajando, digamos, en áreas afines a su formación. La doctora Mandía Rubal también tiene un máster, que lo que entendemos aquí también como maestría en comunicación e industrias creativas por la Universidad de Santiago de Compostela y obtiene el grado de doctora en comunicación e información contemporánea de esta misma universidad, cuya tesis tuve el gran, gran honor de codirigir junto con un colega y amigo, el doctor Miguel López Tuñez. Y con esta tesis de doctorado, si mal no recuerdo, doctora Sara, en este mismo año usted obtiene el reconocimiento real Academia de Doctores de España. También quiero decir como esta parte de donde embona con nuestro instituto es que la doctora Sara Mandía ha sido una participante muy activa en el cuerpo académico del TICE, las tecnologías de la información y la comunicación en educación, porque ha participado como autora única en cada uno de los dos libros que hemos elaborado y también he tenido el gran gusto de participar como coautora primera y segunda en diferentes artículos indizados en bases de datos como Scopus de acceso abierto, porque es una de las cosas que promueve mucho la doctora Sara, el acceso abierto a la información y bueno, tiene ponencias en eventos internacionales y pues sin más preámbulo, ya no quiero presumir tanto porque realmente para mí es un orgullo haber podido colaborar con usted en este, esta formación académica y su tesis doctoral y pues le doy la más grande bienvenida desde acá, desde México, con un fuerte abrazo y bueno, estamos listos para escuchar su conferencia, doctora Sara Mandía, un gusto. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a la comunidad académica de la Universidad Autónoma de Baja California por invitarme, particularmente a ti Marisela, por la presentación y por este día. Pues sin más preámbulos procedo a mi presentación, como señalaba la doctora Marisela, bueno pues se titula Identidad digital y del investigador en ciencias sociales. ¿Qué vamos a ver? Pues sobre la identidad digital, veremos que la necesidad de distinguirse en internet, voy a proceder a compartir. La identidad digital del investigador, ¿qué vamos a ver? distinguirse en internet, algunos ejemplos reales de una identidad digital y algunas observaciones que realizaré, problemas de la identidad digital descuidada, cómo crear una identidad digital fuerte, cómo incrementar la visibilidad de los trabajos que ya están realizados y publicados y algunos consejos para vigilar la identidad digital del investigador. El principio de ciencias sociales, pero es extensible a otras ciencias, como veremos. distinguirse en internet, la duplicidad de nombres y apellidos en el contexto académico es un problema actualmente, un problema complejo en la comunidad académica de investigación porque confluyen todos en un mismo lugar como es internet, como es la red y ahí pues la, como se puede imaginar, la igualdad de nombres, apellidos, incluso en algunas posiciones, pues no es desdeñable. De ahí nace la motivación de esta presentación. La identidad digital es el resultado del esfuerzo consciente que realiza el investigador por y para ser identificado y reconocido en su área. Se distingue a través de la normalización de su firma, de identificadores, de la difusión de sus resultados y de ser, de suscribirse o a un área. La elección de la firma, que podría parecer un tema baladí, que a veces se realiza, pues todo al inicio de la carrera investigadora, sin una conciencia muchas veces de lo que se realiza, no es una cuestión menor, sino que va a ser la puerta de entrada, la identidad bibliográfica única que consolide la producción de un investigador sobre una única entrada. Y será, a su vez como digo, la puerta a la carrera como profesional y a su su trayectoria. Uno de los aspectos más preocupantes a tener en cuenta para los estudiantes de educación en la actualidad es precisamente, pues ese concepto de identidad digital y de cuidar desde el inicio la identidad digital. La competencia digital se demanda en conocimientos, habilidades, aptitudes que permiten una gestión de la información. La digitalización de la sociedad confiere a cada persona una identidad digital que crece y se desarrolla, como digo, en paralelo a la identidad del mundo físico. Ahora en el tiempo del COVID, de la pandemia, pues vemos como nuestra primera entrada o el reconocimiento o la primera comunicación con un colega es habitualmente por internet, ya sea en los propios congresos, pero muchas veces pues porque conocemos su nombre o lo vemos en algún sitio su firma y queremos ver que trabaja, porque puede que trabaje en algún área similar a la nuestra y buscamos simplemente en Google. Por tanto, bueno, teniendo en cuenta que se hacen muchas lenguas en cualquier parte del mundo y que confluye en ese entorno en general que es internet, pues de ahí la necesidad de distinguirse para que efectivamente sea posible encontrarle en ese lugar común y cada vez más utilizado lejos de la identidad física. Que como digo, casi está quedando en un segundo plano sobre la identidad digital del investigador. Algunos ejemplos reales, pues un primer caso en la revista Signo y Pensamiento. En el segundo, vemos dos tipos de firma. La primera está circundada en rojo, que sería pues Ana María López. Como pueden comprender, Ana María López es un nombre excesivamente genérico que además no acompaña de un ORCIT o de un identificador. Esto cada vez es menos habitual, cada vez es más habitual que pida un identificador objetivo, numérico, alfanumérico. Y una segunda investigadora que ya contempla su nombre completo y apellidos, que siempre es más fácil de focalizar en este segundo caso. Poniéndonos en el supuesto de un investigador que ha leído este artículo y le ha gustado, queriendo ampliar información y entendiendo que se dedican a un área concreta, pues buscaría a Ana María López. Ya no vamos a decir en el motor de búsqueda, porque es evidente que sería imposible, pero ya acudiendo a una fuente pensada para investigadores como es ORCIT. Bueno, en ORCIT vemos como Ana María López hay muchas, alguna no especifica siquiera su adscripción y por los números del ORCIT vemos que cada una se corresponde a un perfil distinto. Por tanto, ahí ya se está perdiendo la posibilidad de seguir a esta investigadora y ampliar su producción y por tanto ella pierde la oportunidad de ser citada. En el segundo caso, en otro ámbito, que sería el ámbito lingüístico de un editorial como es Oxford Academic, reconocido, pues vemos otro, digamos, nombre genérico, ¿no? Carmen Muñoz. En este caso tiene un hipervínculo, entendemos que seguramente le hayan pedido una biografía y a partir de esos datos ampliados sería posible, o queremos pensar, sería posible encontrarle, pero a priori Carmen Muñoz, bueno, viríamos a ORCIT, una red casada para investigadores y vemos como al menos hay cuatro Carmen Muñoz con adscripción distinta, con números ORCIT distintos y de hecho, bueno, pues un ejemplo es que una de ellas ni siquiera pone en mayúsculas sus iniciales. Es un ejemplo de que muchas veces el ORCIT se utiliza para obtener el número ORCIT porque cada vez lo pide más en las revistas o en las entidades académicas, pero ni siquiera se cuida, pues esa ventana que se abre ahí también, ¿no? Y un tercer caso, un caso personal, digamos, de mi tesis, que sería, pues, una investigación en la que se estudiaron más de 2.200 autores, en este caso españoles o con apelación universitaria española, entre los años 2011 y 2016, con lo cual relativamente reciente, cuyos artículos se hubieran publicado en revistas indexadas, en este caso en Estimago Journal. En un 5,2% de la muestra, correspondiente a 125 autores, no pudo ser, tuvo que ser despreciada, no pudo ser estudiada por la imposibilidad de continuar, de seguir a esos perfiles para clarificar que efectivamente se trataban siempre de la misma persona. En este caso se estudiaba el comportamiento en la red. Y, como digo, a pesar de ser una búsqueda relativamente reciente, autores activos, que habían publicado en los últimos sexenios, pues, su firma, la ambigüedad de su firma y posibilitaba seguirle el error. ¿Qué problemas tiene una identidad digital descuidada? Pues, atribuciones erróneas de trabajos ajenos, la no atribución de trabajos propios, citas que se pierden, métricas inexactas, evaluaciones desfavorables o a la baja, imposibilidad de seguir la trayectoria del investigador, la imposibilidad de ampliar su bibliografía, etc. O sea que, realmente, cuando nuestra única puerta, muchas veces centrada a un profesional, a un colega, es internet, desconcierta que no se pueda seguir la pista en última instancia porque las citas le benefician, o sea, es lo que se persigue cuando se publica, que alcance citas, que alcance visibilidad. A su vez esto, pues, ayudará a sexenios de investigación, en la proyección académica, a conseguir financiación, etc. Identidad digital, por tanto, del investigador. ¿Cómo crear una identidad digital sólida? Primero, con la firma, como vimos, se aconseja siempre una firma completa, por apellidos y nombre, que se unan con guión. Este motivo es porque en la literatura anglosajona, en eso existe un único apellido, por tanto, las bases de datos van a tener problemas en encontrar dos apellidos, se unen con guión y se evita este problema, también porque en la lusofonía, en los países de habla portuguesa o Brasil, el segundo apellido, el de la madre, el materno, es el que prima sobre el primer apellido y, por tanto, pues, de nuevo se evita que, en este caso, en el caso del ejemplo, pongan González como apellido principal y en siglas L-A-M. Igualmente, con los nombres compuestos, en España muy comunes, también se unirían con guión para evitar problemas en las bases de datos y en la recuperación de la información. Asimismo, las tildes se normalizarían, o sea, el propio autor decidiría si su firma es con o sin tildes, porque, por ejemplo, en mi caso, pues lo he puesto con tilde, pero realmente es un problema sin caracteres especiales a la hora de recuperar la información y eso también puede ser un motivo de pensamiento y de análisis, por ejemplo, no, pero en ningún caso. Segunda parte, la definición de las líneas de investigación. Es importante definir las líneas temáticas que se van a seguir a futuro para ser reconocidos y reconocibles en esa área. Primero, porque va a ser más fácil encontrar bibliografía y estar al día. Todo investigador debe tener entre cuatro y cinco autores de referencia, de cabecera a los que seguir, que son referencia en usuario o en el área que busca estudiar e investigar y para posteriormente poder llegar a ser una de esas cuatro o cinco figuras relevantes en el área. Entonces, definir la línea de investigación y, en todo caso, investigaciones adyacentes, pero es interesante e importante para, de nuevo, facilitar la recuperación, la situación, ser reconocido o reconocible. La presencia en la red, abrir cuentas y mantenerlas actualizadas en las principales redes de gestión de perfiles. En este caso, he realizado una búsqueda de un investigador para ver las características de las distintas redes. Vamos a ver cómo se comporta la pantalla compartida aquí. Si no, lo dejaría de compartir pantalla. No pasa nada. Muy bien, primer caso. Comparto pantalla. Pues sería el caso de Google, Google Scholar, la presencia en Google Scholar. ¿Qué facilita Google? Bueno, pues primeramente nos facilita el nombre. En este caso, Ignacia Guacet lo he escogido porque es editor de la revista Comunicar, una revista importante en el sector de la educación y, además, como vemos, es referencia en su área. Da una pequeña... Se escogen las palabras claves que definen a este investigador. Él mismo lo haría. Su universidad de ascripción. Y después, Google, ¿qué facilita? Pues, aparte de toda la bibliografía, vemos aquí un asterisco que esto se corresponde a la firma. A lo mejor, por ejemplo, Aguacet y Ignacio Aguacet actualmente puede no firmar así o aparecer firmando de otra forma como se ha recogido en la bibliografía de esa cita. Y, por tanto, Google aparece un asterisco. Sí, lo relaciona, pero no es exactamente igual a la firma que Ignacio, por ejemplo, Aguacet, pues, ha señalado como su firma. Entonces, lo pone con asterisco, pero computa igual. Pues, ¿qué te ofrece Google? Pues, ofrece un seguimiento de las citas que realiza. Google, además, es el principal motor de búsqueda. Las citaciones, el índice H, una evolución gráfica. Ahora también aparecen las publicaciones en acceso abierto. permite ver cuántas publicaciones tiene. Y también una cosa interesante sería la coautoría. Es posible enlazar con autores con los que este investigador suele trabajar. De modo que es fácil seguir una línea, de nuevo una búsqueda de más bibliografía. Por ejemplo, pues, pues, Salinas, otro profesional de la educación, en este caso de las tecnologías de la educación, también referente a su área, ya que podrías entrar a su progresión científica para, de nuevo, seguir investigando, seguir y facilitar la citación, que es lo que se pretende con una firma y con una presencia ordenada en internet. Dejo de compartir pantalla. Vamos de nuevo a otra, que sería en este caso Orci. Resergate, lo vamos a ver. Perdón, Resergate. Resergate, ¿qué permite esta red social? Pues, un momento, tengo que volver a compartir pantalla, pero ya se la tengo. Resergate, compartir. Aquí estamos. Vale. Bueno, última instancia, si no lo digo verbalmente. Deja compartir pantalla. Ah, ok, vale, ok, vale. Yo tengo. Ahí va, ahí va. Pues, ¿qué facilita Resergate? Resergate es una segunda red social que permite ver el impacto del investigador, tiene un índice propio, también facilita información. Vemos, este perfil está siempre bien porque lo ha actualizado siempre. Miembros con los que comparte temática, que como digo, es otra puerta a poder seguir investigando en ese área, publicaciones en ese área. Vemos el número de publicaciones que tiene, los materiales, por qué disciplinas se definen, qué lenguas habla el investigador, inglés, francés y español. Las publicaciones, aquí permite descargar la publicación o seguir la publicación y lo que es más importante, pues, permite una interacción entre investigadores, es a su vez una red social en la que puedes, si alguna publicación que has puesto no está en acceso abierto, puedes solicitar al investigador que te la facilite y, bueno, aparte de eso, pues, tiene un trabajo, etcétera. O sea, tiene, es una red social, cuando Google Scholar facilita el índice H y las publicaciones, a mayores es una red social. Ahora sí, Research ID, que sería en este caso Publons, ahí lo vuelvo a... Ok, vale. Research ID ha pasado a ser Publons de la Web of Science. Aquí automáticamente hace el cambio si alguno tiene Research ID, sigue conservando el número de identificación que, al igual que Orfit, facilita encontrar inequívocamente a un investigador. Facilita las publicaciones y especifica cuáles pertenecen o cuáles tienen presencia en la Web of Science. Puedes ver las métricas del investigador con gráficos, muy interesante. Como digo, pues, las publicaciones que tienen en la Web of Science, la explicación, el índice H, como vemos aquí, el índice H es un poco menor porque se circunscribe a la Web of Science, por eso todas las redes sociales que, bueno, los recursos que se presentan aquí son relevantes porque en Google Scholar se puede seguir alimentando, Publons se constriñe, se restringe más a la Web of Science, pero igualmente, pues, facilita datos, como digo, muy interesantes. Y, finalmente, ORCIT, el recurso que conocemos seguro todos y que cada vez es más solicitado en la Academia y en las revistas, pues, está cargando su ORCIT. ¿Qué permite ORCIT? Una breve descripción de la persona, en este caso, hábilmente, pues la he puesto, si veis, la misma descripción en español y en inglés. ORCIT, como digo, es cada vez más utilizado porque facilita un número que es más fácil de recuperar para las bases de datos y para la identificación inequívoca que define al investigador, así como hay ISSN, ISBN en los libros, pues es un número de identificación. Presencia en otras webs que tiene, o sea, vemos aquí cómo el investigador se ha molestado, digamos, en anotar en las webs en las que aparece y, por tanto, desde muy distintos sitios hay posibilidad de acceder a su producción, de acceder a su trabajo, a su nombre, conocerlo, que siempre, como digo, es fundamental para poder citarle. Otra cosa que tiene ORCIT, muy interesante, es que puedes poner las firmas que has tenido en algún momento como investigador. Lo más conveniente sería que tuvieras una única, pero si no ha sido así puedes especificar qué firmas has tenido para la agregación automática de los trabajos. Aquí vemos que Aguacet, a pesar de ser un investigador consolidado, en algún momento ha firmado de formas muy distintas. Esto, a pesar de que, como digo, contribuye a unificar su producción, pues siempre la firma distinta va a dificultar que el propio buscador automáticamente pues encontre todos tus trabajos o te asigne todas las citas que debería y mejore tus índices. Pero bueno, eso, pues la hace directo a las webs en las que tiene presencia, palabras por las que se define y códigos numéricos y alfanuméricos que le definen inequívocamente. Interesante, pues un apartado para el trabajo, para los puestos donde está, si ha tenido menciones, premios, etcétera y sus trabajos. Que, como vemos, puede auto, la base de datos otorgarle, en este caso, CrossShift, o que lo hace por DOI, por el DOI, o el propio Aguacet los podría subir. De hecho, tiene algún recurso que el mismo pues ha subido. O sea, se pone aquí el mismo ha subido el recurso de forma automática. Se puede realizar de modo muy sencillo. Aquí, si entras con tu perfil, pues te da opción de hacerlo manual o automático. Y volvemos a la presentación. Comparto pantalla. la presencia en la red. Bueno, y en última instancia, si no hay tiempo material de tener presencia en todas las redes, pues aconsejo personalmente tener presencia en Google Scholar y Orbit, porque es cada vez más utilizado, porque da un código numérico que identifica al investigador inequívocamente, a pesar de haber firmado de modos distintos y se añade el Orbit y siempre se le atribuyen las citas. Y Google Scholar porque permite la búsqueda automática del buscador más importante del mundo y también añadirlo manualmente, de modo que puedes tener ahí concentrado toda la producción, sea de Web of Science, sea del Cedier, etc. El correo electrónico. Es importante porque muchas veces es la carta de presentación a terceros, la primera toma de contacto con un colega. En todos los casos, las revistas piden siempre un autor que sea el de contacto y puedes establecer un contacto con él para ampliar información sobre un artículo, para consultarle algo del artículo, etc. En este caso, o es un contacto de un contacto, en fin, el pie de página es muchas veces nuestra puerta de entrada. Debe tener el nombre que hemos elegido tal como lo hemos elegido para que siempre se nos vea y se nos reconozca por esa firma, esa forma de firma y enlace a las principales plataformas de identificación de perfiles. En este caso, pues Orfit, Google Scholar, etc. Para que, si hay voluntad, pues aquel que nos escribe pueda acceder a más información a nuestra producción, de nuevo, para que nos cite, para que la lea, para que nos conozca. Alertas de Google. Son interesantes en la identificación digital, en la creación de una identificación digital sólida, porque, por ejemplo, en mi caso, pues yo tenía mi alerta de Google hecha con mi firma, la que yo utilizo, y con variantes que no utilizo, pero que pueden utilizar investigadores. Y, en un momento determinado, pues me llega una alerta de Google de Dialnet, por ejemplo. detecté un error en el Dialnet que se me había, mi apellido no estaba bien escrito o no se había consignado bien y se creaban dos autoridades, de modo que mi perfil no aparece toda en mi producción porque se había creado otra autoridad. Pues rápidamente me puse en contacto con el agregador, con Dialnet, y sin ningún problema, modificaron la firma y ahora, efectivamente, aparece mi producción, que está albergada en Dialnet, toda bajo mi misma autoridad, con mi firma elegida, digamos. Y luego, pues ver a Internet como un todo. O sea, otra cuestión importante, ¿por qué razón? Porque tenemos generalmente presencia en otras plataformas, previa a nuestra presencia como investigador, en Google, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en fin. Es importante ver a Internet como un todo porque Google no discrimina cuando busca al investigador o cuando busca a la persona. Entonces, para evitar incoherencias en la imagen que se proyecta y en la que se quiere proyectar, pues es importante ver que estamos publicando en paralelo a estas, digamos, herramientas cuidadas de investigación con las que no lo son, con las redes generalistas, con las redes generalistas, Facebook, Instagram, TikTok. O bien, no poner nuestro nombre para que no nos identifique o bien, pues es que no haya incongruencias entre la imagen que queremos proyectar y la que realmente proyectamos. Estar en formación continua es otra parte importante de la identidad digital, el lifelong learning o la formación a lo largo de la vida. Todo investigador sabe que debe reciclarse, estar en continuo adquisición de conocimientos, por eso, esas cuatro o cinco fuentes a las que acudir periódicamente y a través de las que poder ampliar información, porque siempre publican con alguien, etcétera, y por hipervínculos, pues se podría, sin necesidad, digamos, de ponernos exclusivamente a ampliar bibliografías, sino por estar, mantenerse a tía. Publicar con calidad es, como digo, el camino más rápido para aparecer en cabeceras fuertes, en cabeceras indexadas y para mantenerse en, digamos, en actualidad y con solvencia, o sea, tener una identidad digital solvente como investigador en nuestro área. Apostar por la presa generalista, cada vez es más común que los investigadores tengan presencia, sobre todo con la COVID lo hemos visto, en las redes generalistas, pero también en los medios generalistas, con notas de prensa, habitualmente ahora las instituciones de ascripción pues envían notas de prensa breves sobre a prensa generalista de investigación, por ejemplo, sobre hitos que se han conseguido en la investigación, avances, premios que se han adquirido, ayudas que se han concedido a la institución por grupos de investigación activos, etcétera, y eso siempre nos da una visibilidad mayor todavía en distintos ámbitos. El fin y al cabo es acercar la ciencia a la sociedad a través de los medios, o sea, que nunca pierdan de vista la posibilidad de, por ejemplo, termino mi tesis doctoral, lo hago con laude, pues envío una pequeña nota de prensa a las redes, a los medios generalistas con lenguaje sencillo y pues pongo que le he conseguido, lo que se haya logrado y sobre todo lo que interesa a la sociedad, que le he legado a la sociedad, que ha proporcionado mi investigación a la sociedad. En la mayoría no lo sacarán, pero en algunos sí, a lo mejor te llaman para ampliar información, en fin. Y ser activo en convocatorias, ayudas y premios. La financiación se ha convertido en un problema para la investigación porque cada vez la gente, pues un porcentaje mayor de gente estudia, tiene acceso a investigar, a la academia y la financiación por definición es limitada. Entonces, bueno, estar pendiente de ayudas, convocatorias y premios nos dará visibilidad si las conseguimos porque la otra institución, la que nos financia, pues también querrá de nosotros explotar nuestra investigación, hacer público su patrocinio, etcétera, y es un un win-win, ganan ambos. Entonces, bueno, eso, no descuidarse y buscar convocatorias, ayudas y premios siempre da visibilidad al investigador que los consigue. ¿Cómo aumentar la visibilidad de los trabajos en la red? Pues con el autoarchivo. Como nos comentaba la doctora Maricela, abogo por la publicación Acceso Abierto y de hecho, bueno, en un doctorado pues se ve claramente que la gente que tiene presencia en la red es una presencia activa y bien planificada y aquellos que facilitan su producción en abierto tienen más posibilidades de ser citados y por tanto de adquirir un ICH mayor, etcétera. Y algunos ejemplos pues sería Dialnet, Doag o Elis. Dialnet sería por archivo delegado o sea, es la propia web la que la que nos sube el documento con una autorización previa y por ejemplo Elis nosotros mismos abrimos cuenta y podemos colgar la nuestra producción en internet. Aquí nuevamente voy a acceder para que vean qué rentabilidad tiene el investigador digamos en el caso de Dialnet y en el caso de Dialnet aquí volvemos a ver a Ignacio Aguacet que como digo concentra todas las las revistas las publicaciones en una misma plataforma pone las instituciones de adquisición el área de conocimiento en la que lo encuadra y las plataformas o herramientas algunas de las que he comentado pero hay otras en las que tiene presencia el investigador sus años de publicación cuando han empezado y una herramienta relativamente reciente que es Dialnet Métricas que analiza la relevancia de las revistas en las que se publica y las citas que se le otorgan al investigador o sea de nuevo otra pestaña otra oportunidad de vernos en el motor de búsqueda más utilizado del mundo en Google en las primeras posiciones cuando buscan nuestro nombre en este caso pues Ignacio Aguade voy a entrar por ejemplo en MISNI para que vean cómo se recoge la producción del nombre de autoridad perdón del investigador las variantes que tiene esto es lo que digamos vamos a intentar evitar con una firma pensada y planificada desde el inicio que no se pierda ninguna publicación ninguna cita del investigador enlaza a las principales bibliotecas nacionales en este caso la biblioteca nacional de España que de nuevo tiene sus distintas firmas como ha firmado en alguna ocasión aparece la firma autorizada arriba en este caso la autorizada sería como vemos el nombre completo y los dos apellidos cómo ha sido utilizado en alguna ocasión y pone las fuentes dónde ha sido utilizado en estas cuatro ocasiones cinco ocasiones el nombre de autoridad como ejemplo de que efectivamente lo ha utilizado así con guión sin guión con primer apellido en fin en el is el repositorio que como digo en el otro caso en el caso de Dialnet es un archivo delgado o sea tú envías el documento a Dialnet y con una autorización con un documento que ellos te dan lo autorizan si ellos lo publican en este caso el is lo bueno que tiene es que es autoarchivo simplemente tienes que crear un usuario y archivar la producción en este caso he escogido uno de los libros en los que tengo capítulos de los que ha mencionado la doctora Marisela para ver qué nos facilita el is de la producción científica pues nos facilita enlace completo al documento una previsualización la cita como se debe citar en APA algunas características las referencias bibliográficas del documento y las citas que ha ido obteniendo en esta base de datos es interesante porque vemos como 69 citas en un mes o sea como ha ido siendo la progresión de las citas y eso es siempre interesante ver qué proyección ha tenido nuestro trabajo volvemos a la presentación las ventajas de aumentar la visibilidad de nuestros trabajos en la red a partir de Dialnet Doa Elis pues sería la conservación la conservación de los materiales la visibilidad y obtener un enlace permanente una url a la que acudir siempre que no tengamos el documento físico por ejemplo o sea es de utilidad hasta para el propio investigador Disculpa es muy proyectada la Sí Vale Gracias Aquí a ver aquí vale voy a disculpar documentos que son autoarchivables artículos publicados en las revistas ponencias de comunicaciones lo que se denomina literatura gris y que generalmente tiene poca proyección lo podríamos subir a la red y conseguir también citas digamos de esas comunicaciones trabajos académicos informes técnicos científicos y todo tipo de materiales cada vez más frecuente los datos de investigación lo que se llama cura de datos que es como digo cada vez un documento más frecuente open data etcétera y aquí bueno comentaros que hay que tener en cuenta dos cosas si la publicación ha sido publicada para la redundancia previamente debemos tener en cuenta que nos deja hacer la revista en la que lo hemos publicado a la hora de autoarchivar ahí doy dos recursos Dulcinea y Sherpa Romeo Dulcinea para el caso español de publicaciones españolas Sherpa Romeo para el caso internacional que pone en función de los colores que nos permite autoarchivar posteriormente a la publicación por eso esto es importante de cara al autoarchivo tener conservar todos los documentos que se han generado a partir del artículo tanto el primer documento el bruto como o preprint lo que se envía a la editorial como el postprint lo que realizamos después de tener la revisión por pares y sus observaciones o en última instancia si dejan el propio artículo maquetado de la editorial como vemos aquí es sencillo porque por colores nos permite ver lo que dejan y lo que no dejan hacer cada vez el blanco que en ningún caso cada vez es menos frecuente porque para la propia publicación de la revista es interesante que se le dé más visibilidad y que consiga citas porque redunda también en su cabecera y bueno otras formas de aumentar la visibilidad con esa identificación cada vez más frecuente sería Twitter y LinkedIn son redes generalistas en las que el investigador también debe tener presencia porque tiene una parte profesionalizante o profesional y ahí bueno muestro un ejemplo como por ejemplo el profesional de la información ya obliga o aconseja el investigador dar cinco epígrafes relevantes de su investigación que posteriormente ellos pues colocan en tweets en una parte relevante del artículo etcétera y son ganchos para que la gente entre al artículo lo lea y lo cite que es importante en última instancia vemos tanto por parte de la revista como por parte de uno de los investigadores como hace como CEBA o como hace promoción de su de su artículo de su trabajo entre la comunidad entre la que cree que puede interesar finalmente o ya llegando hacia el final de la presentación te has preguntado alguna vez qué identidad muestras en el mundo digital qué huella dejas en internet qué reputación estás dejando en internet la huella digital es el rastro de nuestra actividad en internet y dejamos mucha fe de lo que pensamos de lo que somos de lo que nos parece más de lo que pensamos con likes con retuits con compartir documentos ahí es donde también es importante ver qué queremos proyectar y lo que realmente proyectamos que no sea incongruente que nuestra reputación online sea la misma o al menos la tengamos tan presente como nuestra reputación física cuando vamos a un congreso cuando hablamos con un investigador relevante y para finalizar la vigilancia de nuestra identidad digital esa huella esa proyección que vamos a hacer de nuestra persona física en internet en este caso como investigador como nuestro ámbito profesional digo algunos consejos cuando tengas oportunidad entra en un ordenador que no sea el tuyo y busca tu nombre sin entrecomillar mira entre las primeras respuestas de Google si eres la primera persona recuperada si no lo eres debes mejorar tu identidad digital unificando las firmas como digo en esas opciones que tiene Orsit o sobre todo Orsit es lo que nosotros podemos hacer activamente una ligazón entre nuestra firma autorizada y aquella que hemos empleado en alguna ocasión y actualizar o mejorar o aumentar nuestra presencia en las redes de gestión de perfiles anteriormente mencionadas Publón Resergate Google Scholar Orsit porque la recupera en primera instancia el motor de búsqueda entonces siempre nos va a dar una visibilidad mayor cuando alguien teclee nuestro nombre y apellidos porque lo ha visto en alguna bibliografía o le han comentado que tratamos un área también en las imágenes es importante ver lo que los Cowels de Google encuentran porque te sorprenderá ahí es donde puede vincular nuestras redes de Facebook Instagram etcétera y como pongo ahí localiza y borra lo que no te interesa si es que hay algo que no te interese pero en fin que no es baladí esa otra opción que son las las imágenes porque vehiculan también a contenido si eres la persona de la primera hoja de respuesta si no la buena porque lo estás haciendo bien repite eso sí repite esta búsqueda de vez en cuando y asegúrate de que tu identidad digital responde a lo que otros quieren que veas de ti no tengo más que añadir salvo las preguntas que me queráis hacer que siempre es la parte más interesante de la exposición espero que haya quedado claro y en cualquier caso le dejaré mi presentación a la doctora Maricela para que puedan acceder a los enlaces sin ningún problema y puedan ver un investigador que ha pasado un consolidado que ha pasado por todas las etapas como en este caso Ignacio Guacet pero que en mi caso se harán mandí a robar lo pueden buscar también pues pueden ver que mejorarían en fin pero como ven la presencia en la red es importante con la pandemia nuestra presencia en internet se ha redoblado porque el ámbito de la investigación se lleva prácticamente a través de eso y seguramente mucha de esta forma de proceder vaya a quedar y nada les animo a pensar si lo están haciendo bien si están al inicio de su carrera como quieren ser reconocidos y reconocibles y lo que es más importante como digo mantenerse actualizado mantenerse al día y publicar con calidad que en última instancia aparte de todo esto va a ser lo que les catapulte digamos hacia una identidad digital hacia un perfil de investigador sólido y solvente muchas gracias pues al contrario Sara muchísimas gracias por tu presentación yo pues me quedé con un montón de preguntas y dudas porque si bien esta es una de mis áreas en las que yo trabajo pues de repente encontré cosas que tengo que atender que tengo que abordar que tengo que mejorar y bueno hice muchos apuntes pero entre los apuntes pues también algunas algunas preguntas y me gustaría también escuchar mucho a los estudiantes tenemos aquí el gran gusto de compartir digamos esta esta mesa virtual si podemos decir así con estudiantes de de maestría con estudiantes de doctorado y también incluso con investigadores dentro del instituto ¿no? en lo que quien desee puede levantar la mano por favor abrir su micrófono este pues finalmente ese es un intercambio de experiencias de conocimiento de opiniones y pues los invito a ser este activos en esta parte y en lo que alguien se anima bueno Sara yo quiero además de agradecerte fíjate comentarte que hoy en la tarde que tenga clase con mi estudiante en la que tú formas parte del comité pues justo la presentación nos permite hacer como un lineamiento de lo que de lo que va a marcar nuestro marco teórico ¿no? sobre precisamente esta visión que nosotros estamos enombrando como la importancia de que el investigador esté alfabetizado científica y digitalmente ¿no? y lo comento por esto porque en muchas ocasiones aquí lo que tú conoces como la NECA que aquí se conoce como el Sistema Nacional de Investigadores se nos solicita que tengamos el ORSIT ¿no? entonces lo abrimos tenemos el número y lo dejamos y entonces nos pide firmar un artículo lo subimos el ORSIT y lo dejamos entonces yo creo que como tú lo has planteado de una manera muy sutil hay un nuevo rol del investigador independientemente del tipo de área ¿no? ¿cuál sería este nuevo rol que consideras que quienes escribimos leemos consultamos citamos o generamos conocimiento tendremos que tener ante este concepto de estar alfabetizado científica y digitalmente pues sin duda el de comunicador el de comunicador y ser hay una rama del marketing que es el marketing personal que no es un trabajo añadido sino es un trabajo que ya realizamos porque cuando pues vamos a un congreso no vamos vestidos de cualquier forma cuando nos presentamos a un investigador relevante no le hablamos de cualquier modo o sea es lo mismo que ya hacemos en nuestra parte física pero entender que internet es un gran motor de búsqueda que encuentra todo aquello que a lo mejor no queremos que encuentre y que no diferencia entre un apartado que es el personal y el investigador entonces bueno si vamos a tener una proyección en algún momento es relevante pensar en esa imagen que queremos dar y valernos de las herramientas que actualmente hay no piden el ORCIT por baladí no lo piden por capricho lo piden porque hay un problema real y es que muchísima gente se apellida igual con el mismo orden se llama igual incluso pertenece a áreas o sea a la misma área y se llaman igual hay un porcentaje altísimo de un número muy limitado de apellidos 20 apellidos en el caso español seguramente México otro tanto que en distinto orden o simultáneo lo comparten millones de personas entonces bueno como digo no es un capricho es interesante tener el ORCIT porque además da visibilidad Google lo posiciona en las primeras posiciones valga la redundancia así como también LinkedIn Google Scholar y es interesante porque como digo pues si escuchan su nombre si ven una bibliografía en fin que tenga la posibilidad de rastrear el perfil que tenga la posibilidad de acceder a los materiales que ya están publicados para que en última instancia pues lo que queremos que nos citen que mejoren nuestros indicadores que nos ayuden a financiar los proyectos de investigación etcétera o sea que ni las instituciones de adscripción las academias la universidad lo pide por gusto a los docentes ni las revistas sino que es una forma que las bases de datos consiguen unificar toda la producción del investigador y que no se pierda la que se publica en ninguna de las revistas en una de las cabezas y como digo pues son números código numérico alfanumérico que nos va a ayudar a eso así que esa otra esa otra cosa que tenemos que tener es comunicar saber vendernos pero de lo mismo modo que lo hacemos físicamente no solo que en la red cada vez vemos que con la pandemia y todo pues es más común que nos encontremos aquí en la red que físicamente muchísimas gracias ahora fíjate que ahorita hay algunas preguntas pero no sé si las quiere hacer literalmente en línea la maestra Liliana Quintero o las puedo leer pero estamos relacionados con un tema interesante que se habla del perfil de tu perfil como investigador independiente y lo quiero comentar abiertamente ese es un término que de repente hizo un poco ruido al momento de visibilizar la difusión del seminario porque uno está más acostumbrado a de repente identificar una institución de ascripción de educación superior y yo tuve una una plática muy interesante y la que agradezco muchísimo con el coordinador de investigación y posgrado y justo le estaba diciendo que yo había me había inscrito a una conferencia por parte de la CEPAL donde la conferencista magistral se presentaba como investigadora independiente y entonces ahí nos da esta línea de cómo visibilizar también y cómo visualizar la producción el conocimiento independiente quizá a una institución de ascripción vamos hacia la tendencia del acceso abierto y por qué hablo de esto porque comenta la maestra Liliana que es estudiante del doctorado ella pregunta cómo logras hacer una cómo logras hacer investigación independiente yo creo que aquí tiene que ver en que digo a reserva que tú respondas que a lo mejor hace la relación a tu institución de ascripción con la investigación que tú realizas bueno yo en mi tesis doctoral había visto que el 90% de los investigadores que habían publicado en este caso en este imago journal provenían directamente de la academia con lo cual tenían una afiliación una inscripción a la academia esto es precisamente una de las cosas que yo abogaba por cambiar y es que no necesariamente tiene que estar la investigación en la academia es decir se está perdiendo la parte profesional en mi caso por ejemplo yo trabajo en una fundación de investigación biomédica pero no investigo biomedicina entonces no me puedo adscribir a una fundación de investigación biomédica porque llamaría a equívoco en cambio si puedo investigar de lo mismo que lo vengo haciendo y en este caso bueno por lo que he sido premiada sigo leyendo la bibliografía sigo en contacto con mis colegas investigadores y no puedo igual enviar mis trabajos a las revistas científicas o sea esa parte que la hemos descuidado que no necesariamente tienes que estar en una academia necesariamente tienes que estar en una universidad para publicar de hecho es una pena o sea puedes seguir teniendo tu perfil como investigador eres investigador solo que no estás adscrito a un o sí o no pero bueno a una institución académica de respaldo entonces bueno desde aquí un llamamiento a que ninguno de vosotros que estáis estudiando el máster o el mestrado pues que no dejéis nunca de si os gusta la investigación si os gusta publicar de mejorar vuestra publicación de intentar publicar en revistas de ver cómo os va pues el índice H nunca sabéis cuándo vais a querer acceder a una institución de educación por ejemplo en la universidad que os lo van a pedir o en mi caso al sexenio o en fin en la fundación de investigación biomédica en la que trabajo pues también se valora eso para otorgar financiación etcétera y es en el sentido en el que es independiente o sea no llamaría equívoco si pongo la fundación de investigación biomédica pero en última instancia es seguir investigando a pesar de no estar en la universidad o sea se está perdiendo una parte de la práctica muy importante que es una pena y que insisto a pesar de no lo trabajéis pues os animo a seguir publicando a seguir intentándolo y a leer estar al día y a buscar alguna brecha que no hubiera sido investigada o en la que encontráis que no estáis del todo de acuerdo para seguir intentando publicar en revistas de impacto aunque no estéis insisto vinculados a la academia muchas gracias ahora en la misma la misma estudiante comentó lo siguiente y creo que esa es una pregunta o un comentario que sí es necesario quizás precisarlo dice la firma digital debe de coincidir con la firma física creo que ahí hay algo que se está perdiendo de la información dice y a su vez con la firma se encuentra en documentos oficiales yo creo que ahí a lo mejor podrías precisar creo que hay una visión a lo que me refería es por ejemplo pues con el pie de página que a lo mejor hoy el el pie de correo que a lo mejor puede llamar a equívocos o sea intentar siempre ser reconocidos ser reconocibles por esa firma en mi caso como la veis aquí también escrita es mandía guión rubal Sara no tiene que ver con la que he firmado pero sí con mi firma en internet digamos mi presencia en internet en todas aquellas redes profesionales y de hecho en las que no lo son también firmo del mismo modo porque por ejemplo en google académico tengo así como habéis visto en aguacet yo también tengo un asterisco porque alguien me ha citado y tengo publicaciones en una revista de brasil y alguien me ha citado como rubal coma sm es lógico porque el mundo lusófono entiende el segundo apellido como entiende el británico el primero pero en mi caso no es así por eso lo uno con un guión o sea toda la presencia que tengáis en internet referida a la investigación o si os vais a dedicar a la investigación pues sea conveniente que firmarais siempre igual para que no hubiera dudas a la hora de citaros y que todas las citas vayan computando y sumando en ese índice H que cada vez más es un indicador relevante o sea más que el factor de impacto por lo que seguramente ya sabéis que es atribuir a la revista sino a la producción del investigador para que sume y eso tengáis un un índice H un indicador de vuestra presencia y citación elevado que no se despiste digamos ninguna ninguna publicación es simplemente eso interesante que siempre firméis igual en todos los sitios para que no haya despistes a la hora de nombraros o de citar muchas gracias Sara a reserva de que alguien comente quiero terminar con las preguntas aquí y tiene relación con una que yo tenía preparada porque habías comentado internet como un todo esa parte me super encantó me maravilló no lo había tenido en cuenta debería no lo había tenido en cuenta a pesar de que no entro al Facebook pero sí uso Twitter fíjate que aquí también Liliana comenta qué consejo puedes darles para que la entidad digital puedas separarse de la identidad académica de repente creo que esa parte hizo mucho ruido y es algo nuevo creo que de repente se nos olvida que representamos una institución que representamos un currículo en una trayectoria y luego andamos a lo mejor con algunas fotografías en la playa no lo sé pero agradeceré tu comentario al respecto Sara sí sobre todo como digo si las primeras posiciones de Google si tienes una identidad solvente o sea en Orfit si tienes presencia en Google Scholar si tienes presencia pues eso te va a figurar en primer orden qué pasa que chirría o hace ruido en Google Imágenes que es que me no es que a mí me pasara personalmente pero sí lo tengo visto de otros investigadores porque aglutina todas las imágenes de uno y eso vincula a la propia red entonces si de repente tienes una imagen de perfil poco adecuada o que no comulga con tu imagen como investigador pues enlaza directamente a tu Facebook entonces ¿qué consejo daría? bueno pues daría cambiar la autoridad por ejemplo otra cosa curiosa que suele suceder cada vez veo que desde hace unos años se utiliza más Twitter por parte de las revistas y te etiquetan ponen tu nombre y apellido si te etiquetan en Twitter para algún artículo que has sacado hemos visto el profeta de la información pero lo hacen casi todas las revistas tienen un Twitter Pangea en fin y de repente veo que el arroba o sea la identificación pues es un nombre un poco amigable pero que no no es el apellido o no es un nombre o no es sino yo que sé algún nombre familiar algún nombre cariñoso y queda fatal entonces cada vez lo que se hace más es cambiar intentar no poner si es personal personal estrictamente pues no poner tu nombre tu nombre real o sea porque bueno no pasa nada no sé tampoco lo que tengan pero tener eso en cuenta es importante es importante sobre todo si quieren tener una proyección como investigador porque ya digo cada vez es más frecuente la búsqueda en Google y acceder por esa vía que no controlamos porque los crawls de las arañas de Google los robots de Google lo encuentran todo así que o bien poner un nombre completamente distinto que no se vincule para nada o ver que tenemos en el perfil y que por ejemplo otro ejemplo en mi caso pues al darme el premio de la Real Academia pues hicieron notas alguna nota de prensa y cogieron mi perfil mi foto de perfil no pasa nada en Facebook porque es pública de hecho para noticias si acontece algo algún asesinato la pueden poner pero bueno es importante ver que no que sea que se pueda poner que se pueda publicar porque eso ya digo aparece en primera instancia en las imágenes de Google ya aparece así que o bien poner un nombre completamente distinto o ver que se está publicando muy bien clarísimo ahorita voy a empezar a hacer cambios ahora definitivamente estamos como había comentado al inicio de la maestra Claudia Rangel estamos proyectando a través de Facebook también y entonces no puedo dejar de enviar saludos Rogelio Romero Colín saludos desde Planepantla estado en México fabuloso a ver ¿alguien más tiene alguna pregunta? yo creo que he acaparado el micrófono y estoy ya como apenada por favor puedan abrir su micrófono o escribirle en el chat lo agradeceré si yo gracias Marisela adelante en primera quiero agradecerte Marisela por la invitación de Sara la verdad es que es una ponente altísimo nivel y me encanta el tema que está trabajando el día de hoy te lo agradezco mucho y a ti Sara también te agradezco mucho por toda la colaboración que hemos tenido en el cuerpo académico mi pregunta está relacionada con este tema de investigador independiente que por supuesto nos interesa a todos porque estamos sumamente acostumbrados como lo decíamos a la adscripción en ciertas instituciones y entonces a mí me surge la duda acerca del financiamiento para los proyectos acaso es en España común que existan financiamientos para investigadores de que no están adscritos a alguna institución porque en México es este uff súper difícil que como investigadores independientes podamos tener financiamiento para poder investigar entonces me gustaría conocer un poquito acerca del contexto español cómo es cómo se mueve tienen ustedes financiamiento aún cuando sean investigadores independientes cómo acceden a ello si es que este si es que existe ¿no? Sí esa es la pregunta gracias nada pues gracias a ti por tus palabras y bueno como igual que México es más fácil acceder si tienes una institución de hecho para las convocatorias ayudas suelen pedir una institución de adscripción aunque que no en todas pero sí la mayoría y en lo que no lo suelen pedir y de donde se puede ahí extraer una parte para la financiación y para la motivación y para seguir investigando serían los premios cada vez son más habituales las convocatorias de premios bien a publicaciones que ya se han editado que se puede presentar la publicación y optar al premio o bien a publicaciones inéditas que se pueden enviar y lo valoran y se puede optar a premio igualmente y también sobre la usted me ha ido la idea disculpen en mi caso por ejemplo sobre un premio o sea mi premio que es el doctorado pues sobre un trabajo ya publicado ah se me había olvidado y sobre traducción traducción y APCs tampoco hace falta para eso no en todas las convocatorias para traducción y APCs articles processing charges los pagos por publicación que son muy costosos sobre todo en revistas tipo el Sevier el WOS etcétera que rondan los 2000 euros en este caso dólares en el WESTO 2500 pues cada vez hay más ayudas concretas a la publicación en este tipo de revistas a la traducción al inglés y no en todos los casos se necesita tener una institución de ascripción en la mayoría sí pero ya no en todos y como digo se está perdiendo una parte muy importante del conocimiento que es el conocimiento práctico que se adquiere por ejemplo pues en ingeniería en los coches o sea en los ingenieros que diseñan los coches etcétera pues no necesariamente tienen que ser ingenieros de universidad sino gente que está efectivamente trabajando y que tiene mucho que aportar así que insisto animo a la gente a que siga investigando que siga vinculada a su tutor yo a mi tutora Marisela la sigo a veces molestando y que no dejen de hacerlo sin necesidad necesariamente de tener una institución de ascripción muchísimas gracias muchas gracias Sara gracias doctora Katiuska gracias doctora Sara alguien más tiene algún comentario a ver yo voy a pedir que el doctor Sergio haga un comentario él siempre participa no puede estar ahora muy serio el doctor Sergio Reyes a ver doctor Sergio Reyes ¿por qué tan serio hoy? mi personalidad cambiante ¿qué tal? bueno pues muchísimas gracias muy completa llena de información por momentos abrumador tomar conciencia de todas las rutas de visibilidad de nuestra producción científica más que una pregunta es un dolor de cabeza que te comparto y es que muchas veces no sé cómo establecer una estrategia eficaz porque son tantas las posibilidades y todas cuentan y todas son útiles y todas hay que explorarlas y dado el corto tiempo de existencia humana que todos compartimos la pregunta en concreto es cuál sería no sé si la atajo es una forma de banalizar la pregunta pero cuál podría ser una manera cabal de desarrollar una estrategia que poco a poco funciona de forma eficaz y al mismo tiempo nos evita esa sensación de no podemos tocar todos los palos al mismo tiempo y nada más un abrazo bueno pues muchas gracias igualmente un abrazo pues yo lo que os comentaba en última instancia pues escogería Google Scholar porque él mismo recupera la producción y al mismo tiempo si hay alguna que se despista se puede añadir manualmente cosa que no se puede añadir en Club Lones porque es para WOS para Web of Science o la plataforma del Sevier de Scopus en este caso que sería Mendeley en este caso pues Google Scholar como digo permite la búsqueda por parte del buscador y la inserción por parte del propio investigador y como digo es interesante como hemos visto porque hace un cómputo del índice H que a veces luego lo piden las instituciones en las que trabajamos y por otro lado el Orfi serían las dos que más tendría presencia Resergate es una red muy utilizada no es desdeñable en mi trabajo de mi último trabajo de investigación vinculado a la tesis pues vi que de hecho era el que más se utilizaba porque era compartido con el ámbito anglosajón y el ámbito hispano digamos y bueno es la más utilizada pero de tener dos tendría esa Google Scholar y Orfi Orfi también permite la agregación manual y sobre todo porque posiciona muy bien las primeras posiciones de Google si busca el nombre aparecerá la estrategia la estrategia es tenerlo en mente y cada vez que sabe que se ha publicado un trabajo pues no demorarse en ver si lo unas semanas pero si no ya grabarlo otra otra cosa buena que tienen es que al citar más autores si es en colaboración pues si uno de los autores lo mete al otro le sale automáticamente o sea que al final tampoco lleva tiempo pero ni tanto Disculpa que te interrumpa para mí le diste en la tecla es la construcción de ese hábito en mi caso personal es lo que todavía no he logrado es como a impulsos de momento me pongo al día y de repente lo abandono pero no he integrado de manera más fluida todo este cultivo de la identidad digital académica en redes pues es interesante porque a veces cuando nos piden el ORCIT como decía la doctora Maricela en las revistas lo piden para tener el código alfanumérico en este caso el código numérico pero también lo miran o sea que porque una primer cribado cada vez más frecuente dado el volumen de publicación no se envía directamente a la revisión a ciegas sino que se hace una revisión primero en la editorial cada vez lo ponen más en las revistas y no digo que influya completamente pero indudablemente siempre tiene más peso un autor con un número de trabajos y un número de citación que aquel que no lo tiene y a lo mejor es simplemente porque no lo ha votado muchísimas gracias doctor Sergio te presumo Sara que el doctor Sergio está escrito en el instituto está realizando una estancia postdoctoral y es un colega digamos español que queremos muchísimo que ya es más mexicano que español y bueno pues lo tenemos aquí en el instituto y aquí lo queremos raptar definitivamente yo quisiera comentar algo en lo que a ver si alguien se anima bueno ah sí claro bueno pues también mi directora de Texas de la maestría quiere preguntar algo la doctora Graciela Cordero por favor Graciela adelante muchísimas gracias hola qué tal buenos días para todos buenas tardes para ti muchas gracias por estar aquí en este seminario a mí me parece tan importante esto que están ustedes presentando lo que presentas estamos por modificar el plan de estudios del doctorado en ciencias educativas y yo creo que este contenido debe formar parte de las materias obligatorias o sea me parece que es muy importante que nuestros estudiantes de doctorado ya estén digamos familiarizados con todas estas nuevas plataformas y nuevas maneras de visibilizar la investigación educativa que no eran de ninguna manera las que nosotros manejamos en nuestra época nuestra forma de visibilizar era ir a los congresos y nada más ¿no? o sea no había ninguna otra este tipo de nuevas vías y yo creo que son fundamentales y son fundamentales para nosotros también como investigadores y lo que pasa es que los que estamos como más hechos en otra etapa ¿no? de otra época estamos aprendiendo estamos aprendiendo igual que los jóvenes que están con la ventaja de que pues tenemos ya producción que poder subir y difundir y hacer visible ¿no? que eso es importante este yo te quiero hacer una pregunta que a lo mejor es muy tonta o algo así pero resulta ser que tengo tengo el problema en el en el google escolar de que mis apellidos aparecen mi apellido paterno gracias mi apellido paterno me lo desaparece ¿no? y la verdad no sé bien cómo resolverlo te escuché que dijiste en internet escribiste y no sé qué y te hicieron un ajuste pero yo no sé si esto es posible también en google escolar en las opciones de en las opciones de 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 modificación creo que sí es posible modificar el creo que sí es posible modificar el nombre de todos modos lo miro hoy y se lo comento a Marisela para que te lo haga llegar y te digo exactamente cómo se modifica el nombre porque entiendo que eso lo habrá será del inicio de cuando se creó la cuenta y a lo mejor vinculada a un email o a lo mejor vino por ahí la falta del primer apellido en fin yo lo miro y te digo exactamente en qué para que vayas a tirofico pero hay una opción de modificar también puedes modificar la entidad de adscripción no tiene muchas cosas que modificar porque tampoco proporciona tanta información como pero sí se puede modificar muchas gracias nada ahora pues mira ella la doctora Cordero es mi directora de tesis y yo también quiero presumirla muchísimo porque ella fue quien me que me sumergió en este mundo del que he vivido muy feliz de la comunicación científica y bueno muy contenta entonces bueno te la presumo también Sara porque me parece que es algo que que de verdad me cambió académicamente la vida muchas gracias yo tengo un comentario sobre eso gracias si me permite también Sara que es la ponente sobre este tema que tú preguntas y tiene que ver que yo insisto mucho con mis estudiantes de maestría y doctorado que cuando retoman la opción que les da Google para citar ahí es donde empieza el problema de que Google cita totalmente mal siempre y que sucede por eso creo que a la doctora Cordero cuando algunos documentos le aparecen ciertos apellidos o a veces al inverso tiene que ver que desde el principio Google cita incorrectamente me parece que es un tema como de configuración me estoy aventurando Sara pero si sería muy interesante que después igual te invito a la clase que estoy impartiendo ahorita con los estudiantes de doctorado que es elaboración de artículos científicos de hecho hay una parte que trabajamos la identidad digital y creo que ahí pudiéramos también a lo mejor resolverlo y ver que podemos investigar y dar respuesta no solamente a la doctora Cordero sino también a otros académicos y estudiantes que plantean eso solo por último Sara me gustaría que me dieras tu versión sobre ELIS el repositorio este porque creo que a diferencia de ALNET y otros este repositorio por lo menos a mí me ha pedido los que he subido los libros en donde somos autoras me ha pedido la carta de sesión de derechos de la universidad y es muy importante comentar eso porque hay bases de datos que si buscan hasta el fondo digamos de si tiene uno la autorización para que ese documento sea visible y de acceso abierto no sé no sé qué pasa con DIALNET o DIALNET en mi caso en mi caso los artículos que he añadido era autora única de los artículos y no me ha pedido nada de hecho bueno se presupone o entiendo yo que se presupone que has mirado previamente como digo en Dulcinea en el caso de publicar revista española o Sherpa Romeo si has publicado en cualquier otra revista porque es muy exhaustivo que has mirado las cláusulas de la revista porque a priori a mí no me ha pedido ningún documento sino que lo he subido eso sí es verdad ellos lo guardan entre 48 horas 72 horas para ver efectivamente que has cubrido todos los campos y ellos dan la autorización pero cumplimentas los datos la persona que se que se que se que se lo vea digamos en cambio el DIALNET no es un archivo delegado tú escribes o al menos en mi caso escribí en correo y ahí sí ellos te dan un formulario rellenas el formulario y lo deben rellenar todos los autores que figuran en él en el artículo que fue lo que hicimos con el libro ¿no? sí yo perdón no me expliqué correctamente en el caso de ELIS lo que tuve que enviar cartas para poder asegurar que el documento sea en acceso abierto es con los libros solo con los libros ah claro con los dos libros en lo que hemos publicado que son del cuerpo académico y con uno que es de mi tesis entonces yo lo que quiero decir es que quienes tengan ahora o cumplan los campos del área en la que se visita ELIS y tengan un libro editado por la universidad con ISB en la universidad ustedes pueden solicitar una carta al departamento editorial y esa carta misma la envían a ELIS o a otras bases de datos y se les permite dejarlo visible eso quería básicamente comentarlo no sé si alguien más tenga algún tipo de comentario duda algo que quieran hablar este no sé usted María Alejandra tiene algo nada es o sea es 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 estudiante pero bueno este alguien más si no no doctora todo muy claro gracias perfecto genial 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 me da mucho gusto porque de hecho este como te comentaba parte de tu trabajo hoy vamos a retomar para la construcción justo del marco teórico y nos cayó muy bien bueno si no hay más que este que decir no me queda más que agradecerte a nombre de la coordinación de investigación y posgrado que es la la responsable de esta actividad a nombre de la propia institución la universidad de toda Baja California del instituto de investigación y desarrollo educativo y bueno pues te otorgamos esta constancia con mucho cariño con mucho efecto con mucho reconocimiento y dice así se otorga la presente constancia a la doctora Sara Mandía Rubal por haber impartido la conferencia identidad digital la importancia del perfil académico investigador en las ciencias sociales por la realización plena del hombre en Seraja California 2 de junio de 2021 la firma del doctor Alfonso Jiménez Moreno director del instituto y el doctor Sergio Málaga Villegas coordinador de investigación y posgrado pues muchísimas gracias doctora Sara es un gusto estar aquí es un gusto haberte escuchado me siento muy contenta muy satisfecha y pues que vengan adelante los investigadores independientes o sea claro claro es eso lo que trabajamos ¿no? ahora si me permiten yo creo que una vez que termine este el protocolo de la grabación nos vamos a quedar un momentito para tomarnos una foto quedo ya a los comentarios de la maestra este Claudia Tangel si este porque por nuestra parte pues sería todo muchas gracias se da la palabra a difusión para tomar una fotografía gracias en este momento dejamos de transmitir en Facebook listo hola les habla Vanessa eso son